Buenos días, mis. Bueno, en esta mañana estamos en compañía de dos amiguitos. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Gaela. ¿Y el tuyo? ¿Solo? Ya. Esta mañana vamos a trabajar con Gaela y Saulo. Ellos van a entrar a un lugar donde he preparado ya algunos materiales. Y ellos van a observar primero los materiales. Como pueden ver, bueno, estos materiales son reciclados. Son cosas que le vamos a dar un doble uso o un segundo uso. Bueno, y ya ven ustedes qué pueden crear con estos materiales. Y ya ven ustedes. Y ya ven ustedes. Y ya ven ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!